¿Vale la pena aceptar un aumento de línea en tu tarjeta de crédito? ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y la respuesta es que son más los beneficios que los inconvenientes. De lado bueno, tres puntos. Uno, por supuesto ganas más flexibilidad por si quieres hacer compras más grandes con la misma tarjeta. Dos, si mantienes tu nivel de gastos más o menos igual que previo al aumento, por pura aritmética va a disminuir el porcentaje de utilización de tu línea de crédito, lo que a su vez puede mejorar tu score crediticio en buró. Y tres, digamos que afianzas tu relación con la institución que te dio el aumento, que es una genial noticia si es un banco que tiene otros productos que más adelante te puedan interesar, como un crédito automotriz, hipotecario, algún préstamo personal. De lado negativo hay dos posibles implicaciones. Una es que al tener una mayor línea de crédito, incrementas de forma paralela tu nivel de gasto. Tú te conoces, si piensas que ese sería el caso, tal vez sea mejor pensarlo dos veces. O en su defecto, sí, aceptar el aumento, pero aprovechar que a menudo las aplicaciones bancarias te dejan modificarlo libremente, por si vas a salir o algo así, como la tarjeta no. Evidentemente solo nos dejan modificarla a la baja, pero lo importante es que eso solo funciona a nivel de banco. Para el buró de crédito, la línea sigue siendo la total aprobada en general. Y el aspecto más importante, casi inevitable, es que un aumento de tu línea implica en la mayoría de casos también un incremento en el cálculo del pago mínimo que te haga tu tarjeta. Esto viene desde el Banco de México, el cual en su circular 13 del año 2011 determina cómo debe obtenerse ese valor. De forma breve se hacen dos cálculos, el 1.5% del saldo insoluto y el 1.25% de tu límite de crédito, tu tarjeta debe cobrar el que resulte mayor de esos dos. Y claro, si tu línea incrementa, ese cálculo del inciso B también va a aumentar, por lo tanto un mayor cobro mínimo mes tras mes. Ahora, en la misma circular mencionan que cada institución puede calcular el pago mínimo de la manera que guste, siempre y cuando sea un monto mayor a esos cálculos que propone el mismo Banxico, pero aún si hacen eso, es casi seguro que van a tener en cuenta la línea de crédito para su propio cálculo, así que el resultado es en la práctica el mismo, que te cobre más. Por supuesto, esto solamente es problema si tú planeas o cotidianamente abonas solamente el mínimo de tu tarjeta, que espero no sea el caso. Ya si no haces eso, si eres una persona totalera, entonces sí, podríamos decir que los aumentos de línea son puro beneficio, nada de desventaja. Si tienes más preguntas para futuros vídeos de esta serie, ponlas por favor en los comentarios. Por acá más respuestas breves y por acá puedes suscribirte al canal si te parece útil la información.